¿Vamos? Llévame donde nace el mar, donde nace el mar Llévame donde nace el mar Y la distancia se pierde Y pinta de color todas mis horas Y pinta de color todas mis horas Cántame la canción del sol, la canción del sol Cántame la canción del sol Cantando la canción de cada tarde Y duérmeme la rucho de la sola Y duérmeme la rucho de la sola Y báilame Ay, como sabes tú y bésame Ay, como sabes tú y abrázame Ay, como sabes tú y bésame Ay, como sabes tú y bésame Ay, como sabes tú y abrázame Ay, como sabes tú y báilame la rucho de la sola Un minuto más Quédate un minuto más Y deja que consumas el chistante Y dime que era una beca que quisiste Ay, dime que era una beca que quisiste Y baile a mí como sabes tú Y bésame como sabes tú Y abrázame como sabes tú Y báilame como sabes tú Y bésame como sabes tú Y báilame como sabes tú Y báilame como sabes tú ¡Suscríbete!